Por medio de un seguimiento judicial, las autoridades competentes llevaron a cabo la detención de dos hombres identificados como alias Llantos y alias El Niche, responsables por el doble homicidio a una pareja el 25 de marzo del 2022 en el parque de la estación del municipio de Cartago. Logró dos importantes capturas por orden judicial, la de Giovanni Andrés Mosquera, conocido con el alias de Llantos, y José Donosor Ibargüen Mosquera, conocido con el alias del Niche, por delito de homicidio agravado homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte, armas de fuego agravado. Al parecer, los infractores harían parte del grupo delincuencial organizado Los Flacos, implicados por homicidios selectivos y distribución de sustancias psicoactivas en pequeñas y grandes cantidades en diferentes municipios del Valle del Cauca. Fueron presentados ante la autoridad competente Fiscalía General de la Nación y un juez con fusión de control de garantías le dictó medidas de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. La Administración Municipal se encuentra realizando un trabajo articulado con la Fuerza Pública para combatir el flagelo del microtráfico en todo el territorio del norte del Valle del Cauca.